Esto no es easy man, todo es difícil, lo sabe bien Por eso seguimos aquí de pie, luchando por lo que se quiere Esto no es easy man, todo es difícil, lo sabe bien Por eso seguimos aquí de pie, luchando por lo que se quiere No quiero estar triste, prefiero una risa fingida Y ponerme abusado para saber como ganar la vida Primo, no me deprimo, al contrario, con toda la fe, buscando la salida Hoy vamos para arriba, mañana quien sabe mi bro Vamos sacándole jugo mientras rescurre tiempo en el reloj Nunca pensamos en el money, rapeamos por amor Ya vamos de cincho perdiendo el temor A la vida no bajo la mirada, voy por todo Que cuando me muera no me llevaré nada Así que déjame ser y compartir mi locura Ven tú, sígueme la cura Es que luchamos por lo que merecemos, nada es fácil, lo sé Me lo advirtieron, pero el que no arriesga no gana nada Por eso sigo firme en la batalla con mi manada Como repuglia, esto a mi me da alas, tenemos plan B Por si algo de esto falla, pero como no falla, pasame la laera Prendamos la vela para que esto se expanda Cansada mi alma de tantos tropiezos Por eso construyo mi muro con nuevos versos Y atento que estamos firmes en el movimiento Y este sonido lo se lo llevará el viento Esto no es easy man, todo es difícil, lo sabes bien Por eso seguimos aquí de pie, luchando por lo que se quiere Esto no es easy man, todo es difícil, lo sabes bien Por eso seguimos aquí de pie, luchando por lo que se quiere Esto no es easy, más bien es difícil, por eso me la llevo Take it easy, easy, sigo en este sistema Es porque la música corre por mis venas Me siento contento cuando suena Siento que desahogo mis penas Y me olvido de los problemas Alumbra la noche como la luna llena Fue la solución de mi dilema Fue mi decisión, fue el rap y no el amor Esta vida es perra y negro su color Sigo firme, gracias al sudor de mi frente He aprendido que nada es para siempre Por eso disfrutamos el presente Y seguimos en este ambiente En este ambiente Esto no es easy man, todo es difícil, lo sabes bien Por eso seguimos aquí de pie, luchando por lo que se quiere Esto no es easy man, todo es difícil, lo sabes bien Por eso seguimos aquí de pie, luchando por lo que se quiere Esto no es easy man, todo es difícil, lo sabes bien Por eso seguimos aquí de pie, luchando por lo que se quiere Esto no es easy man, todo es difícil, lo sabes bien Por eso seguimos aquí de pie, luchando por lo que se quiere ¡Gracias!